América de Cali tiene nuevo refuerzo. Se llama Rodrigo Rivas y ha jugado en el exterior. Llega como agente libre después de jugar en Corea del Sur. Hizo toda su carrera en países como Chipre, Croacia, España y el mencionado Corea. El presidente deportivo Cali confirmó que en el mercado de fichajes estuvieron a punto de vender a Juan José Cardona y al arquero Alejandro Rodríguez con el fin de recorrer dinero. Pero que tomaron la decisión de seguir contando con ellos debido a que no pueden descuidar la parte deportiva y saben que son futbolistas fundamentales. ¿Cómo es la decisión que tomaron? Fue acertada, nos vemos en los comentarios. ¿Qué más amantes del fútbol colombiano? Aquí les traemos la actualidad de la vida local. Son horas importantes para definir en Atlético Nacional el futuro de Óscar Pérez y su renovación. Como te contamos esta semana, el futbolista y la diligencia piensan en renovar, pero hay que estar atentos para que el futbolista tenga ofertas en el fútbol europeo. De igual manera, hay que recordar que el mercado de fichajes en el viejo continente está cerrado. El entrenador de independiente Santa Fe, Pablo Peirano, dijo en rueda de prensa que es muy posible que Joan Torres y Santiago Cuero jueguen desde el inicio en la fecha 11 contra Fortaleza. Además, dice que espera probar nuevas tácticas en el partido, pero manteniendo el sistema. Washington Ortega, quien es el arquero titular de equidad, habló en un momento actual del equipo y dijo que están muy felices por los buenos resultados y que cada vez trabajan más fuerte para lograr los objetivos marcados. Además, dijo que debe dejar en claro que desde el cuerpo técnico no les han dado órdenes para quemar tiempo y que por el contrario les piden ser un club que siempre sea intenso y juegue. Te invitamos también a que le des like al video y te suscribas al canal. El jugador José Rasprilla fue nominado en la categoría de mejor gol de la Champions después de convertir el Norwich en la jornada 32. Esperemos que el futbolista se llegue el reconocimiento. El exfutbolista independiente Santa Fe y otros equipos Joan Arango se sumó al fútbol brasileño, más específicamente al Unión Atlético Clúes a sus 33 años. El día de hoy, John Córdoba convirtió gol en Rusia, pero lastimosamente su equipo perdió. Hay que recordar que el jugador estaba en convocatoria de la selección. Miguel Borja manifestó su deseo de volver a la selección colombiana. Dice que es muy fanático de esto y reconoció que Néstor Lorenzo está realizando un proceso muy interesante al mando del equipo, que está dispuesto a aportar de la manera que sea necesaria. ¿Te gustaría volver a ver al futbolista en la selección colombiana? Nos vemos en los comentarios. Cada vez aumenta más la polémica con respecto a la sanción de doping del jugador colombiano Harold Preciado. Aún no se ha afectado el análisis solicitado por el jugador para eliminar cualquier sospecha, pero en las últimas horas se viraliza un video del futbolista en mal estado después de haber consumido alguna sustancia que puede ser el Colón. Por eso desde Santos Laguna se ha tomado medida como frenar la renovación del contrato al futbolista, además de decir que el video es desafortunado. Te mostramos el video en cuestión. Hoy inicia la jornada número 11 del fútbol profesional colombiano. A primer turno, Aguilas Dorada recibe de local a Junior de Barranquilla a Las Isidias. A las 8 y 20 Deportivo Cali visita la equidad que vive un espectacular presente. Este partido puede ser fundamental para la continuidad de Jaime de la Pava. A continuación te mostramos los partidos de la jornada número 11 que se disputará desde el día de hoy hasta el próximo domingo. Esta fecha no habrá partidos aplazados. Antes de iniciar la jornada, también queremos mostrar la tabla de posiciones donde el líder continúa haciendo Deportes de Lima, pero Pereira y Equidad están muy cerca. Además, hay que recordar que Bucaramanga Nacional y Jaguares y Águila deben de algún partido. Te invitamos también a que le des like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y te suscribas al canal para que se informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano. Gracias.